buenos días desde dalas dalas texas como siempre ando acá siempre en la vuelta siempre por aquí por los mismos lugares no me alejo no me alejo bueno hoy el vídeo de hoy o por lo menos de este vídeo es para mostrarle esto muchos muchos lo conocen los que son camioneros aquí los conocen verdad este después otras personas no sé que no hay una acá quizás no lo conoce no lo sé pero anyway yo tengo el que tengo yo es es este verdad es el 450 no me acuerdo que la tiene adelante 450 pero éste ya tiene unos tres años tengo prácticamente de que arranque se falta una parte y bueno ya lo he reparado yo y eso pero funciona perfecto y la verdad súper súper contento contento con cómo funciona verdad y cómo se escucha como me escuchan y todo ok ya lo he dicho otras veces pero bueno siempre dije si me voy a comprar otro me voy a comprar el que viene con dos que viene de los dos lados es este no estaba cuando yo compré este ok cuando yo compré este era el digamos el más el más completo y todo ahora que venía y me salió carísimo ahora ahora ya no está muy tan caro está más barato de hecho este me costó 179 creo que era el precio así que 180 190 por ahí menos 200 pesos con 200 con los taxis verdad así que no sé si lo ven bien ahí es el ps 450 y es el que como digo viene de los dos lados ok entonces vamos a chequearlo con estuche no esto sí que no me lo esperaba bueno trae los cables da el cargador con su de esto clásico que nosotros también traen esto y esto que es esto es esto es un cable común de quizás quizás es para escuchar si es algún para ponerlo digamos para escuchar si no tiene bluetooth en el equipo o algo quizás no sé los libros de estos clásicos de cómo funciona será me imagino muy bien muy bien ok este trae este trae así poquito más largo con esto aquí y este no este trae una varilla acá que no creo que no se dobla está así esta parece que no 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 Se ve, se siente bastante estable Así, porque este Bueno, yo sé que le falta una parte aquí Pero este, si ando haciendo cosas Agachado, haciendo cosas con el camión O algo, se me sale Muy bien Entonces, este Ajá Ok, este nos trae el botón De aprender aquí Ah, lo trae aquí Ok, es Hay dos botones, uno de Para aprender y apagarlo, me imagino Y el otro, no sé si es Para play, no sé Esto será Ah No es de apretar En este, para aprenderlo, por ejemplo Yo lo tengo que apretar Mantenerlo apretado Y ahí se pone azul Y me dice que está prendido Para apagarlo tengo que apretarlo Dejarlo apretado Ahí se hace rojo Y dice que está apagado Este, no sé si dice algo Porque no me lo puse Pero es una perilla Para acá, para arriba, para abajo Para arriba está prendido Para abajo apagado Esto no sé qué será MFB Y aquí tiene un agujero Verdad, como digo Parece que es para usar El otro cable Y el del cargador Ahí está Vamos a poner acá Buscar El estuche Está super No sé si lo voy a Voy a tener la constancia De guardarlo aquí Pero bueno, está bueno Lo tengan Porque este lo tengo por ahí tirado Vamos a ponerlo aquí Para conectar Bluetooth S4 Gozo Conectar Conectado Vamos a poner un videito Aquí algo para escuchar Vamos a poner un video De De OneTruck A ver este A ver si se escucha el ruido De ese motor Está bueno Oh, se Y está a medio volumen Aquí nomás Está a medio volumen Y se escucha La verdad Ya se escucha bien Si lo subo todo Nada, si lo subo todo Si lo subo todo Se escucha muy alto Es decir Está bueno para música O alguna otra cosa Pero si tengo que manejar O algo Para hablar por teléfono No sé cómo se escuchará El volumen de hablar por teléfono Pero Ahora mismo Por lo que estoy viendo Se escucha super bien Super bien Muy bien A ver si aprieto A ver si aprieto El display A ver si aprieto El display Aquí A Aprete El 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 que angulito Y qué pasa Acá A ver No, no pasa nada Hace como una pausa No sé Si aprieto El MFB Ah, me aparece El Siri Aquí Llamar a fulano No veo A fulano entre tus contactos Dice ¿A quién quieres llamar? A mengano No veo a mengano A quien quieres llamar Bueno A nadie Chao Bye De acuerdo Hablamos luego Dice Qué barra Bueno Perfecto Entonces Lo voy a poner a cargar Para que se cargue bien Porque no creo que Que tenga Que tenga la carga suficiente Voy a apagar Ahí se pone rojo Se apagó Lo voy a poner a cargar Que como digo De seguro Vendrá con una carguita Ahí Nada más Por lo general No vienen No sé Va No Pero por las dudas Lo voy a poner a cargar Bueno Me imagino que se debe Escuchar perfectamente La verdad Súper contento Porque la verdad Este Esto es lo del estuche Este está buenísimo Voy a sacar el cargador Muy bueno Muy 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 La verdad Y decir No es hard hard Pero Pero Se ve bien Entero Así De no De que no Bueno Bueno gente Creo que Eso va a ser todo Por hoy O por lo menos Por este video Voy a poner a cargar Eh Vine a cargar acá Pero es temprano Me pido esa basura Así que Ya fui Pero no 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 quieren Cargarme antes Así que voy a hacer Un par de papeleos Aquí A Ya anotar Algunas cargas Que ya tengo Para Entre unos días Que ya las Setié Yo Yo llevo Notas De todo Se parece al Che Este Las cargas Del broker Toda la información Que necesito Todo Y también Lo que hago Es Los Los A Write Confirmation Los pongo También Los pongo En los Los separo Verdad Los pongo En un folder También Los pongo En el Pongo En otro En otro Folder En el teléfono Bueno Hago unas cositas Así que tengo Un par de cositas Para hacer Y Seguramente Voy a Voy a limpiar Un poquito Aquí Porque tengo Que esperar Bastante Ahora Porque no creo Que No creo Que Ya otro He venido Otras veces Y He venido Temprano Y no me han Creo que no me han Llamado Antes Pero bueno Dependiendo De los bicis Que estén Lo 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 Ocupado Que estén Así que bueno Voy a ver Si limpio Alguna cosita A limpiar El camino Un poco Y Ya tomé unos mate Me voy a hacer un café Con leche Y Vamos arriba